Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí con los subcomentando. Bienvenidos a este vuestro canal de Necronix, juegos especialistas y hogar de los tutoriales para torpes. Hoy me gustaría hacer una pequeña revisión de lo que me ha mandado Akai Interactive, que es su Ultra Varnice Mate. La verdad es que yo he empezado a utilizarlos, este nunca lo había probado, así que lo que quería era utilizarlo directamente. Cierto es que muchísima gente utiliza el barniz en pincel o en spray, pero este directamente viene para que lo utilicemos si queremos también en aerógrafo. Y mi idea es utilizarlo en aerógrafo, porque claro, para ello hace falta ponerte algo, hace falta mezclarlo con algo, hace falta... ¿Hace falta mezclarlo con agua? No, da igual, directamente. Le he preguntado a Adar si lo puede utilizar tal cual, así que lo vamos a utilizar tal cual. Para ello, pues quiero aprovechar para darle el barniz mate a mi banda de Underworlds que estoy utilizando para pintar el retro pintura de este mes, que es pintar una banda de Underworlds, así que os la voy a enseñar para que podáis ver cómo quedan ahora mismo sin utilizar el barniz mate. Os voy a enseñar los cuatro tranquilamente. Yo recuerdo que no soy un pintor extremadamente bueno, hago lo que puedo. Pero bueno, que esta banda me ha tomado bastante tiempo pintar. Y deciros que si tenéis intención de pintarla, esta miniatura, la anterior, la podéis pintar perfectamente sin ninguna dificultad. Al igual que esta también la podéis pintar sin ninguna dificultad. Pero la última, lo que es la vampiresa, yo os voy a recomendar que esta sí que la pintéis a piezas, porque esta pintarla en conjunto ha sido bastante dolor. Pero bueno, una pintura sencilla, tabletop, y ahora lo que voy a hacer directamente es, no me voy a calentar la cabeza. Ni calentar la cabeza ni siquiera me voy a poner un guante. Así que directamente lo que veo es que va a ser el ultra barniz mate, que es un barniz ultra mate. Va a romper todos estos brillos, que es lo que quiero para dejarlo mate. Así que lo que voy a hacer es darle como me gusta aquí, darle un shake, un shake in, shake in, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Y voy a coger mi anógrafo, mi anógrafo de mierda, de 20 euros, y directamente le voy a echar tal que así. Una poca, nada más, una poca, nada más. Una poca, nada más. Así que, directamente, voy a coger la miniatura, y le voy a dar con el anógrafo, con el barniz, directamente, pum, ya está. ¿Qué más queda decir? Un poquito. Por arriba, por abajo. Y en la peana, ya está. Cojo la siguiente. No le he mezclado nada de agua, directamente, lo he cogido, lo he echado, y ya está, pum, directamente. Y si me jode la miniatura, pues que me la joda a mí, y a vosotros, no os pasa. Me he quedado un poquito sin. Le he echado un poquito más, nada más. Voy a con el último. Le voy con este. Y ya está. Bueno, gente, lo que voy a hacer ahora va a ser esperar a que se seque, y os enseño el resultado. Bueno, como siempre, hay otros que decís aquí, dejadme un like si estás en YouTube, o si estás en YouTube, claro, no sé lo que vas a ver. Que normalmente suelo lanzar directos en Twitch. Así que nada, pues te gustaría que te suscribieras si quieres, y a este tu canal de negros, usfcista, y yo te paso el pez. All right. Bueno, pues nada, después del secado, la verdad que me quedo más tranquilo. Quedan todos esos brillos, aunque está un poquito todavía mojado, pero todos estos brillos han quedado completamente mateados. Y deja a la miniatura bastante, bastante uniforme. Además, no se nota nada, no queda ningún resto. Me gusta. Encima, como es un barniz y es mate, pues la verdad es que me ha sorprendido bastante. He utilizado varios barnices, como el de Army Painter, por ejemplo, que está bastante bien, y otros barnices, pero al igual que son brillantes. Así que, si estás buscando un barniz ultra mate, que te apague los brillos, que te lo deje todo unificado en tus miniaturas, y que encima te la proteja, porque un barniz para este tipo de miniaturas, ya sea miniaturas que vayas a pegarles mucho, mucho tute, Underworlds, Bloodball, o tus personajes incluso más favoritos, no queda absolutamente nada mal. Por supuesto, en la cámara no se verá 100%, al igual que como queda en la mano, pero que, a mi parecer, bastante guay. Así que, voy a darle 10 puntos al barniz ultra mate de acá, no es nada caro, y si hubiera sido una puta mierda, lo hubiera dicho igualmente, ya sabéis como soy. Así que nada, gente, barniz ultra mate de acá, barato, grande, lo podéis utilizar en arógrafo, en pincel. Así que nada, gente, si os ha gustado, déjanos un like, y como siempre, sean buenos, e ir siempre por ellos. ¡Horri, gente! Nos vemos. ¡Chao! ¡Horri, gente! Mira que chulo queda. Mira, 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 aquí. Mira que chulo queda. ¡Me cago en todo! ¡Qué bien queda! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oye, que bien se queda, de verdad! Ahora puedo hacerlo por aquí. ¡Mira! ¡Qué bien queda, tío! Oye Oye Qué guapa está esta banda Qué guapa está esta banda Este me ha costado pintarlo Este me ha costado pintarlo El cabroncito Por cierto, este Este musgo Es la tierra verde De acá también Así que también la recomiendo Y luego esta Esta sí que fue un dolor Esta sí que fue un dolor Madre mía Acá Acá patrocina este vídeo All right